Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la empresa de purificación de agua austriaca, BWT, desaparece en la lista de auspiciadores del equipo Aston Martin y bueno, luego de la salida de Otmar Sofnower, ahora el equipo verde se queda también sin su auspiciador principal y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, sigue movido el día dentro de la escudería Aston Martin el equipo inglés con cuartel general domiciliado en Silverstone anunció a este mediodía que pese a haber ratificado su continuidad luego de los rumores que los vinculaban con la escudería Alpine, Otmar Sofnower dejaba el cargo de CEO con efecto inmediato pero esta salida no será la única porque BWT, uno de los patrocinadores principales de la escudería inglesa desapareció acto seguido de la lista que poseen en sus canales oficiales así, la salida, el equipo liderado por Lorenz Stroll pretende afrontar una nueva era en todos los aspectos pese a haberse mantenido fiel a ese relato que continuará en su cargo era un secreto de voces que Sofnower abandonaría la que ha sido su escudería durante los recientes 12 años comenzando con el proyecto Forcindia junto con Bihai Malia hasta convertirse en la cabeza visible del proyecto que comenzó el año anterior bueno, tampoco es un secreto que el rumano tiene todas las papeletas para convertirse finalmente en el jefe tanto del español Fernando Alonso como del francés Esteban Ocon a partir del año 1022 Sofnower posee una gran experiencia a su espalda y puede ser la persona propicia para lo que buscan en el equipo Alpine tener a alguien de referencia luego de un primer año de poder compartido a tres bandas en donde uno de los pilares, David Vrivion, no terminó de adaptarse mientras que todo apunta que volverá a su hábitat natural, o sea MotoGP pero es cierto que la salida de WT era más difícil de venir esta empresa austríaca especializada en el diseño y la fabricación de productos de tratamiento de agua había sido el patrocinador principal de los equipos Racing Point y Aston Martin los años recientes hasta el punto de determinar el color del monoplaza con su característico color rosa, ya fuera de modo principal o junto al color propio verde de Aston Martin sin embargo, luego de la salida de Sofnower, la empresa salió de la página web del equipo inglés por lo que a la espera de un comunicado oficial de cualquiera de las partes la ruptura es un hecho, se quiebra así esta relación y las consecuencias se notarán también en el coche y es que ahora es de esperar de que el monoplaza que manejen tanto el alemán Sebastián Vettel como el canadiense Landstroll para la siguiente temporada elimine el color rosa y quede finalmente invadido por el verde oscuro aunque le puedan acompañar detalles tan graciados visualmente como las líneas y parte lima que están presentes en el Vantage, que funciona como el safety car oficial de la Fórmula 1 o en el GT de la compañía automotriz británica por último queda por ver si VWT continúa ligada al Gran Circo y con qué equipo, siendo una de las posibles opciones el mismísimo equipo Alpine, el mismo destino que Softnowhere que no debería tardar en confirmarse y bueno, y antes de terminar con este video quiero responder la encuesta Carandriver que dice así ¿crees que Softnowhere y VWTA acabarán en Alpine? yo opino que sí y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao oscuro y aquí hay más de la noche y ya es un solo y ya es un solo y ya es un solo Gracias.